A esta hora en el centro de Cali, los alcaldes de varios municipios afectados por el conflicto armado se reúnen para expresar su apoyo al fin de la guerra. Vamos al centro con Natalia Binazco. Natalia, buenas tardes. Son los alcaldes de Florida y Pradera del Sur del Valle y los de Caloto, Corinto y Miranda del Norte del Cauca quienes se suman a las voces en respaldo al fin de la guerra. ¿Qué solicitan ellos? Hola Stephanie, buenas tardes. Pues los alcaldes de diferentes municipios del Sur del Valle y el Norte del Cauca se reunieron para dar a conocer sus propuestas para enfrentar el posconflicto en sus territorios. los cuales han sido los más afectados por la guerra en Colombia. Ellos aseguran que lo más importante es que los acuerdos de La Habana lleguen acompañados de inversión social, ya que esta es la única manera de lograr una paz estable y duradera en Colombia. Hace unos años se llevó a cabo... Alcaldes de diferentes municipios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado en Colombia se reunieron durante el lanzamiento de la Agenda Social por la Paz y el Posconflicto, donde manifestaron su apoyo a los diálogos de La Habana, pero también resaltaron la necesidad de que el Estado invierta en sus comunidades para lograr la verdadera paz. Esto es un proceso que puede cambiar la historia del país, pero que si ese proceso no lleva transformaciones en la economía, transformaciones sociales en los territorios, que hemos sufrido la violencia y que hemos sufrido el conflicto, realmente no se va a lograr nada. Nosotros lo que estamos pidiendo al Gobierno Nacional es que no descargue todo lo social sobre las alcaldías sin recursos. Nosotros necesitamos recursos para poder darle a nuestros ciudadanos todo lo que tiene que ver con lo social, salud, educación. Los alcaldes se refirieron a la propuesta de las FARC de crear territorios especiales que se han denominado Terrepaz y aseguraron que están dispuestos a aceptarlos en sus zonas. Nosotros estamos dispuestos a decirle sí a la paz y le estamos diciendo al Gobierno Nacional, que es el que toma las directrices, sí, nosotros vamos a retomar lo que sea necesario para que la paz llegue a nuestro querido Colombia. El meollo del asunto no es la zona de concentración de paz, el meollo del asunto es cómo nosotros vamos a recuperar el tejido social, para que pasemos de la estigmatización a que nuestros municipios sean ejemplos de transformación social. Asimismo, los mandatarios anunciaron que trabajarán incansablemente para que sus comunidades apoyen conjuntamente el plebiscito por la paz. Todo Caloto y todo el norte del Cauca va a decir sí, porque nosotros, vuelvo y repito, somos los que hemos sufrido en carne propia el conflicto y la gente está diciendo que nosotros vamos a salir masivamente en el plebiscito a decir, a ratificar que estamos de acuerdo con la paz. Los alcaldes de estos municipios seguirán trabajando en equipo por la construcción de la paz, la reconciliación y las garantías de no repetición, no solo en sus territorios, sino en todo el país. Estos alcaldes aseguraron que de no resolverse los problemas sociales e implementarse profundas reformas económicas en el país con la firma de los acuerdos de paz, es posible que en el futuro surjan otras guerrillas y continúe la guerra en Colombia. Esta es toda la información desde el centro de Cali. Estefani, siga usted en Estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia. Es el momento para nuestro primer corte de comerciales.